Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. El Congreso Capitalino realizó el encuentro de mujeres líderes de la Ciudad de México. El objetivo de este tipo de ejercicios es que sean un espacio de reflexión y análisis sobre la situación laboral actual de las mujeres capitalinas y los rezagos que aún existen. La diputada Alicia Medina Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso local, reconoció los logros respecto a los derechos de las mujeres. Sin embargo, afirmó que existen áreas de oportunidad que deben abordarse para lograr un Estado pleno de derechos, así como para dar fin a la violencia contra las mujeres. Al encuentro se hicieron presentes mujeres como María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También acudió Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, quien se ha destacado en su activismo por la defensa de niñas, niños y adolescentes y mujeres, además de su labor en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y en calidad de diputada suplente de la segunda legislatura. Mariana Aide Ortega Segovia, coordinadora del Movimiento Contreras Manos a la Obra, con la presentación de la ponencia, las mujeres y su trabajo social en la comunidad, la activista comunitaria Sara Caballero Rodríguez, así como Hilda Yanely Cedillo, directora general del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y la procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, Anaí Aparicio Carmona, así como la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Marta Leticia Mercado Ramírez, quien señaló la importancia de la empatía de las mujeres líderes como generadoras de influencia para otras mujeres. Por su parte, Paulina Elsa Cepeda García, directora ejecutiva de Estudios del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, llamó a que la brecha de las desigualdades disminuya y evitar que el sector femenino se le considere como minoría. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, a cargo del diputado Federico Dórez Cázar, aprobó un acuerdo de la decimosegunda modificación en la integración de las comisiones y comités ordinarios. Luego de esta aprobación, los diputados fungirán de la siguiente manera. La Comisión de Planeación del Desarrollo será presidida por el diputado panista Ricardo Rubio Torres, en sustitución del legislador Federico Dórez. El diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales del PAN sustituye como integrante a Cristian Damián von Rüerich y en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se integra el diputado Federico Chávez Semerena como secretario en sustitución del legislador Cáñez Morales. El lugar del diputado Federico Dórez como integrante del grupo parlamentario será tomado por su homólogo Chávez Semerena en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. A su vez, Dóring Cázar asume el papel como integrante del Comité de Administración y Capacitación en sustitución de Von Rüerich. Por otra parte, la Jucopo aprobó un acuerdo donde se reconoce la labor del personal de resguardo del Palacio de Donceles, en particular durante los hechos de violencia ocurridos el pasado 21 de febrero de este año. En que mostraron, dijeron, su capacidad y compromiso con la integridad y tranquilidad del personal del Congreso, arriesgando su integridad física. Por ello, se instruyó al titular de la Oficiaría Mayor a informar sobre los protocolos establecidos por el personal de resguardo para atender todo tipo de emergencias y situaciones de protestas violentas. Además, se pidió al director de resguardo presentar un diagnóstico de vulnerabilidad de la infraestructura y personal del Congreso ante este tipo de actos. La Jucopo también aprobó un acuerdo por el que se instruye a las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, de Administración Pública Local y de Derechos Humanos a coordinarse para emitir la convocatoria para la celebración de un parlamento abierto con el fin de discutir y desahogar asuntos en materia de reconocimiento a los derechos de las personas trans en la capital. Recordemos que los altercados de aquel día comenzaron por una manifestación de grupos solicitando igualdad de género. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a la población a acudir al primer tianguis turístico en la Ciudad de México. En conferencia de prensa se presentó el programa del Festival Turístico que se llevará a cabo en el marco del Tianguis Turístico 2023, cuyo objetivo es abrirlo a toda la población. Las secretarias de Turismo, Nathalie Desplaz Puel y de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentaron el programa del Festival Turístico que se realizará de manera alterna al Tianguis, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en City Banamex. Dentro de las actividades, informó, se tendrán jornadas académicas y paneles, donde se abordarán diversos temas relacionados a la industria turística, como resiliencia del turismo, estrategias de financiamiento para las MIPIMES, Mujeres en el Turismo, Nuevas Tecnologías y Turismo Sustentable, además de una exposición de las 32 entidades en paseo de la reforma y actividades culturales en el Centro Histórico. Autoridades mexicanas y colombianas sostuvieron una reunión donde se tocaron temas como el Foro sobre Migración y Movilidad Laboral, la Conferencia Internacional sobre Narcóticos, así como la próxima conversión entre presidentes para frenar la inflación. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, acordó con el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, impulsar una cumbre sobre migración y otra sobre una nueva política de drogas. Leiva viajó a México para presentar la propuesta que el gobierno de Petro preparó sobre la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Migración, en la que espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea anfitrión de un encuentro regional. El secretario Ebrard reiteró su interés de que se incluyan temas prioritarios, como el tráfico ilícito de armas y el combate a los precursores, incluido el pentanilo. Por su parte, Leiva confirmó la participación de su país en la cumbre antiinflacionaria que López Obrador convocó para abril con países como Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Honduras. El canciller Marcelo Ebrard se mostró satisfecho luego de la reunión que sostuvo con Elizabeth Shedward Randall, de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y su delegación en donde se trataron temas como el fentanilo, el tráfico de armas y la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía. Dijo que el presidente mexicano designó como contraparte para cuidar estos temas de seguridad a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, quien en abril sostendrá una reunión en Washington para continuar con estos temas. Marcelo Ebrard, casa hubón, negó que Estados Unidos haya emitido reclamos por el tráfico de fentanilo después de mantener esta reunión. Cabe recalcar que la reunión ocurrió en medio de la polémica desatada por el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y la muerte de dos de ellos, y la consecuente propuesta del Partido Republicano de Estados Unidos de declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas. Y justamente en el tema de los estadounidenses secuestrados, se informó que fueron concluidos los estudios forenses a los cuerpos de los fallecidos, y concluyeron las acciones jurídicas para que los cuerpos fueran entregados esta tarde autoridades diplomáticas de los Estados Unidos. Además, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas cumplimentó orden de aprehensión en contra de cinco personas ligadas a los hechos ocurridos el 3 de marzo en Matamoros por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple, intencional. Una persona más detenida en días pasados fue vinculada a proceso. En tanto, López Obrador informó que, en seguimiento al caso, es posible que las investigaciones sean atraídas por la Fiscalía General de la República. Esta investigación, afirmó, está a cargo de Rosé Isela Rodríguez, en conjunto con la Fiscalía de Tamaulipas. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que los cónsules de México en Estados Unidos serán quienes respondan a los legisladores republicanos a quienes calificó de mequetrefes, luego de que pidieran acción militar de Washington en México. Afirmó que estas acciones no las va a permitir en su gobierno y señaló que el canciller Marcelo Ebrard se reunirá con los cónsules para que en las embajadas se informe a los paisanos y se les responda de manera directa. Afirmó que tanto él como el canciller harán todo para defender nuestra soberanía y dijo que el presidente Biden no tiene esa postura, sino que son los legisladores republicanos los que ofenden a México. Además, pidió a diplomáticos presumir golpes de México contra el fentanilo y confirmó que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington que va a presidir Marcelo Ebrard con todos los cónsules en Estados Unidos para informar que en el tiempo que lleva de gobierno es cuando más se ha confiscado fentanilo, señalando las más de seis toneladas confiscadas. También en su mañanera el presidente rechazó que el activista Raimundo Ramos haya sido objeto de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa y dijo que lo que el gobierno hace es trabajo de inteligencia en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos y operaciones de la delincuencia organizada. Este comentario lo hizo luego de que hace unos días la Red en Defensa de los Derechos Digitales reveló que una estructura militar secreta de la Sedena espió con Pegasus al defensor Raimundo Ramos para interferir en una investigación sobre abusos del ejército en Nuevo Laredo. Al respecto, el presidente aclaró que él tiene conocimiento de estos trabajos de inteligencia, pero aclaró que no es espionaje. Un juez federal ordenó la aprehensión de 22 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex. De acuerdo con la autoridad, los señalados están vinculados con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron y seis fueron los beneficiarios de los recursos de Segalmex que fueron desviados. Ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de $142.440.883 por una supuesta adquisición de 7.840 toneladas de azúcar que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo de México, anunció que al iniciar su gobierno, fusionaría las empresas Diconza y Liconza de la Sede Sol para crear así el organismo de seguridad alimentaria mexicana Segalmex, el cual fue puesto en marcha en 2019. Le agradezco su compañía y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.